El carrasco quedó sentido por la muerte de Madero Por eso se levantó con la gente del potrero Su hijito le decía, padre mío no se meta Ahí vienen los federales por el río de Acaponeta Corrían los federales por todas las labores De miedo que le tenían a Carrasco y Ángel Flores Juan Carrasco se paseaba en su caballo alazán No pierdo las esperanzas de pasearme en Mazatlán Juan Carrasco ambicionaba la libertad de su pueblo Y le gritaba a su gente, si no les cumplo me cuelgo Como que quiere llover, como que quiere hacer aire Y el que no quiera a Carrasco, que vaya y vuelva la tarde Vuela, vuela palomita, pasa por ese peñasco Aquí termina el corrido del valiente Juan Carrasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!